Gloria Aura desmiente estar embarazada como se dijo en redes sociales. Asegura que el haber subido de peso es lo que ha generado sus comentarios. Sin embargo, por los kilos de más que tiene hoy en su cuerpo, niega recibir críticas negativas. He recibido tampoco comentarios de, ay, la gordita tampoco, o sea, como al contrario, la gente me dice, oye, te ves bien buenona, ¿no? Y yo digo, bueno, por lo menos engordo en los lugares correctos. En las pompis, ¿no? Que en los glúteos a los hombres le gusta tu pareja, está contenta. No, pues él me dice que estás, me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás hermosa? No, mi amor, es que así subí. Pues sí, pero te ves preciosa. Ok, lo que tú digas, mi amor. Gloria está a un paso de protagonizar la obra con temas de Juan Gabriel. Estamos en negociaciones, estoy muy agradecida que entre ese elenco tan estelar que están anunciando, esté en la baraja. Estamos en negociaciones y bueno, ya veremos qué sucede. ¿De qué persona que interpretarías? Pues todavía no sé, tengo que hablar todavía del tema, pero parece que es uno de los dos protagónicos femeninos. Es una obra que ya ustedes verán en el estreno, que ahí estará su familia. Y cuando está la familia, pues es que es absolutamente todo por el camino derecho. Entonces, pues esa es la respuesta, ya lo verán ustedes. Con imágenes de Enrique Núñez, te informó para La Cuchara, Gabo Cuevas.